Voy a cantarles un caso Que en Pino Suárez pasó Aprendieron a Ustreberto El gobierno lo mató Él se encontraba tomando Junto con unos amigos Cuando llegó el comandante Jefe de los preventivos Como a las doce de la tarde Tengo presentes ahora Aprendieron a Ustreberto Ya no tenía escapatoria La gente muy asustada Clemencia pedía por él Al mirar que lo arrastraban De la silla de un corsé Lo trajeron por los cerros Y lo estuvieron golpeando Pero como él era hombre Nada les iba contando Después de tantas torturas Pensaron que iba a cantar Toparon con leña dura No lo pudieron trazar No lo su slime No lo sufriré No lo sufriré Pero como él arriba No lo sufriré De la gr tota